La siguiente es una información de última hora en Hora 13 Noticias. Y mucha atención, esta información de última hora se refiere a un accidente de tránsito que hubo en la vía que de La Ceja conduce a Río Negro y tuvo paralizado el tránsito. En el hecho, un bus y un carro particular colisionaron. La hipótesis que manejan las autoridades es que el incidente se presentó por la posible invasión del carril por parte del automóvil. En el lugar no hubo víctimas, pero sí heridos. El conductor presenta politraumatismos y varios pasajeros de la buseta sufrieron heridas leves y fueron valorados por la ambulancia de la concesión de Vimet. A esta hora, la vía ya se encuentra habilitada.